El ministro de Educación Héctor Rodríguez considera que los padres y representantes deben supervisar el uso de las redes sociales. Esto luego de que dos niños en Venezuela fallecieran por realizar retos virales de la plataforma TikTok. Es verdad, las redes sociales son una gran oportunidad para comunicarnos entre todos, pero también son una gran amenaza si no tenemos conciencia de cómo usarla. Si los padres y las madres no están acompañando ese proceso. Por eso es muy importante que cada niño y niña, cada joven, tenga conciencia del bien y el mal. Ah, que en la red social mis amigos me van a decir cobardes si no me tomo la pastilla. No me importa, porque yo sé que eso está mal y no lo voy a hacer independientemente de lo que me presionen mis amigos. Hay que dar ese debate. Las redes sociales son una gran amenaza para ustedes. Hay estudios que ya dicen que los niños de 0 a 5 años, cuando están expuestos a pantallas, su cerebro está creciendo de manera más lenta. Está creciendo menos. Ustedes están conscientes que las horas, dos horas que pasan ahí los muchachos, son los antivalores del egoísmo, del individualismo, del culto a lo material. No es así. Pero aún así no podemos soltar las redes sociales. ¿Vieron la adicción que genera? Por su parte, el ministro de Comunicación e Información, Freddy Ñáñez, resaltó que el uso indebido de las redes puede llegar a perjudicar la salud de las personas. ¿Cómo es posible que siendo hoy el mundo que es con la tecnología que hoy nosotros podemos acceder, sin embargo, se produzcan estadísticamente mucho más porcentaje de hombres, de mujeres y sobre todo de jóvenes en estado de ansiedad, en estado de depresión, en estado de soledad? Y esta tecnología ha llegado al mundo para quedarse y ha llegado al mundo para transformarlo. Y no podemos hacer otra cosa, entonces, que tener una conducta crítica y una conducta recta frente a las nuevas tecnologías. Estas declaraciones fueron realizadas durante el Congreso Nacional de la Federación Venezolana de Estudiantes de Educación Media, que se celebrará hasta este miércoles 20 de noviembre.